No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. 1. Evangelio, 2. Santificación, 3. Sumisión, 4. Persecución y estamos ahora en el quinto bloque de la carta, acabándola ya, una parte que yo denomino exhortaciones finales. Así que bien, 1 Pedro 5, voy a predicar hoy de la primera parte del versículo 2 y la semana que viene seguiré, ah no, en dos semanas seguiré con el versículo 2. Si alguien quisiera leer porfis en voz alta, 1 Pedro 5, 1 y 2, porfis. 1 Pedro 5, del 1 al 2. Y el título es ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un pastor? Hoy solamente vamos a enfocar nuestra atención en la primera cláusula, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Hasta ahí. Y luego pues en dos semanas retomaremos este versículo. Bien, estamos en esta sección final de la primera carta de Pedro, exhortaciones finales. En la primera parte de este quinto bloque, Pedro se dirige a los ancianos. Y lo que os expliqué la semana pasada, que lingüísticamente en el griego, pastor, anciano y obispo son sinónimos. Es el mismo oficio. Y os di varios ejemplos la semana pasada. Y también os enseñé una lista de 28 requisitos, tela marinera, tocante a los ancianos. ¿Dónde se ubican estas dos listas tocantes a los requisitos de un anciano? 1 Timoteo 3 y Tito 1 y 2. Así que 1 Timoteo 3 y Tito 1 al 2. Y hoy vamos a hablar más detenidamente sobre el pastor como un miembro de la congregación. Pues bien, el mensaje de hoy, vamos a ver como Pedro se dirige exclusivamente a los pastores. Entonces, este hecho nos enseña que los pastores también están bajo autoridad, como el centurión romano. Los pastores no son intocables, incuestionables. Los pastores también son hombres bajo autoridad. Y aquí vemos que Pedro se dirige a los pastores con una palabra autoritativa de parte del Señor. Los pastores somos miembros de la congregación, pero desempeñamos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, para empezar hoy, existen muchos malos entendidos en cuanto al oficio pastoral en nuestros días. Hay algunos que casi convierten al pastor en una especie de Dios, súper ungido. Hay gente que tiene que llamar a su pastor antes de comprar un coche, antes de buscar un nuevo trabajo, porque piensan que el pastor es casi un genio en una lámpara. Hay otros que piensan que el pastor tiene que ser un hombre político o un hombre de negocios. Hay otros que piensan que su pastor tiene que estar predicando fuera cada fin de semana, en estadios, en hoteles de cinco estrellas. Y luego hay otros que pasan olímpicamente del oficio pastoral. Lo que queremos hacer entonces es, bíblicamente, enfocar bien este asunto tocante al oficio del obispo, del pastor, del anciano. Estoy convencido de que ser pastor es la labor más gozosa y más dolorosa que hay. En primer lugar, es la labor más gozosa, porque claro, no hay nada que se compare con ver la santificación del rebaño de Dios. Por ejemplo, cuando estás un miércoles en la oración, la gente con un clamor nacido del Espíritu Santo, no hay nada. Tú vuelves a casa en las nubes, cuando estás en la presencia de Dios, con el rebaño de Dios, o en la visitación pastoral. Ves que una familia está empezando a hacer las cosas bien, hay adoración familiar, están empezando a disciplinar a sus hijos en el temor de Dios. Y, wow, te entra una alegría, un gozo, porque ves que poco a poco Dios va santificando a sus ovejas. Y, cómo no, cuando Dios convierte a gente, cuando hay salvación, cuando hay ovejas recién paridas en la congregación, wow, esto te da alas, te da alas como Red Bull, ¿no? Gloria a Dios por su obra entre nosotros. Pero también es una tarea muy, muy dolorosa, sobre todo si vemos ovejas estancadas, sobre todo si prevalece la carne dentro de la congregación. Vi estas estadísticas esta mañana y las he puesto en una diapositiva para que veáis la realidad actual. Esto tiene que ver con la realidad evangélica en Estados Unidos, simplemente como modo de introducción. 1,500 pastores se dan de baja cada mes por conflictos, agotamiento y fracaso moral. Y una de las motivaciones más comunes es la de que los miembros difíciles me están haciendo daño. Eso es en los Estados Unidos. Según un estudio realizado en la iglesia luterana del signo de Nusuri, que de hecho es la denominación luterana más conservadora de los Estados Unidos, un 80% de los pastores se va de la iglesia por people beating on other people, es decir, chismes, murmuración, difamación, falsas acusaciones. Estas estadísticas las he sacado de este libro. Si una iglesia no mata el chisme, la murmuración, las falsas acusaciones, el chisme y la murmuración van a matar a la iglesia local. Por lo tanto hay que andar en transparencia delante de Dios y hacer las cosas bien. Bien, esta es la realidad pastoral actual en el mundo evangélico. Así que con esto en mente vamos a acercarnos al texto hoy con tres puntos en esta mañana. Punto número uno, apacentar, apacentar. ¿Qué hace un pastor? Número uno, apacentar. Número dos, la grey. Y número tres, entre vosotros. Repito, número uno, apacentar. Dos, la grey. La grey es un rebaño. Y número tres, entre vosotros. Pues empecemos con el primer punto en esta mañana, apacentar. Dice el apóstol, siglo II, apacentar. Bien, Pedro aquí se está dirigiendo a quienes? A los pastores de la iglesia, en efecto. Y se dirige a los pastores diciéndoles apacentar. Tienen que desempeñar una función ética. Tienen que obedecer a Dios, apacentar. Pero apacientan porque han recibido este don de parte de Dios. Una cosa que os he dicho cien mil veces en la iglesia, es que antes de la ética está la gracia. La gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios nos regala dones. Y en base a la gracia, actuamos. Por ejemplo, en 1 Pedro 4, 10, os predique sobre el texto que dice, Cada uno, según el don que ha recibido, menístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, un pastor es una persona dentro de la iglesia local que ha recibido por la gracia de Dios un don muy concreto. Un don específico que no tiene mucha gente. Y gracias a la manifestación de la gracia de Dios en la vida del pastor, Él ahora tiene que apacentar en obediencia a la palabra. Porque Dios no nos da dones con el fin de que nos creamos unos súper ungidos, máquinas intocables. Él nos bendice con el propósito de que bendigamos a los demás. ¿Qué dijo el Señor Abraham? Yo te bendeciré y tú serás bendición. Dios te bendice por gracia con el fin de que tú bendigas a los demás. No para que seas egocéntrico pensando en ti mismo, qué pastor más maravilloso que soy. Entonces, antes de pensar en lo de apacentar, recordemos pues que el pastor en primer lugar ha experimentado la gracia de Dios en la salvación. Qué tragedia, y esto se da en el mundo anglosajón, qué tragedia cuando una iglesia está bajo el gobierno de un hombre no regenerado. Hay gente en el mundo norteatlántico que entra en el ministerio evangélico protestante porque van a conseguir pasta, una casa y tal vez un coche de parte de su denominación. No son hombres regenerados, pero han sacado sus estudios de teología, saben más o menos manejar un par de textos bíblicos y predican. No son regenerados. ¿Cómo va a ser el estado espiritual de semejante iglesia? Donde el mismo pastor no tiene hambre, ni sed de Dios, ni busca a Dios. Así que en primer lugar, el pastor tiene que recibir gracia salvadora de parte de Dios. Si el pastor no está convertido, lo siento mucho por aquella iglesia. Y número dos, el pastor experimenta la gracia de Dios en la distribución de estos dones. A saber, el don pastoral es otra manifestación de la multiforme gracia de Dios. Así que tú y yo hemos recibido dones de parte del Señor. Y cuando prediqué sobre el 1 Pedro 4.10, os cité una frase conocida del expresidente John Kennedy, el cual dijo, No preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, sino ¿Qué puedes hacer tú por tu nación? Y yo modifiqué la frase diciendo, No preguntes qué es lo que tu iglesia local puede hacer por ti, sino más bien, ¿Qué puedes tú hacer por tu iglesia local? Entonces, los dones son dados con el fin de que bendigamos a los demás y edifiquemos al pueblo de Dios. Y luego, después del versículo 10, 1 Pedro 4.10, recibe los dones por gracia, en el versículo 11, habla directamente de los pastores diciendo, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Está pensando en el ministerio público, la predicación pública de la palabra del Señor. Porque hay hombres concretos en la congregación, con un don concreto de Dios, que abre las escrituras, exponen la palabra de Dios, aplicándola a los corazones. La iglesia tiene que estar edificada en base a la sabiduría apostólica y profética, no en base a la opinión del pastor. Entonces, Dios hace avanzar su obra por medio de la predicación, y Dios concede entonces el don de predicar, de pastorear, a ciertos hombres dentro de la grey. Y este don es tan importante, que Pablo nos dice que las iglesias locales tienen que sostener económicamente a sus pastores. Dos veces dice Pablo, en 1 Corintios 9.9, 1 Timoteo 5.18, escrito está, Y está aludiendo a los ministros del Evangelio. Los pastores que trabajan en gobernar y en enseñar la palabra, tienen que ser sostenidos por sus iglesias locales. La palabra es tan importante, que Pablo quiere que la iglesia local sostenga a los que están dedicados a esta tarea. Porque la palabra sirve como un desinfectante en la iglesia local. Y la palabra va matando los virus espirituales dentro de la congregación. Pero cuando una iglesia no da prioridad a la exposición de la palabra de Dios, sino a dar charlitas bonitas sobre el humanismo, el paganismo, la psicología, las noticias del mundo, sobre las experiencias y los sueños del pastor, la iglesia no podrá ser santificada. Porque Cristo dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos que General Luque sea una iglesia santificada, hace falta la exposición de la palabra del Señor. El pastor sube al púlpito para predicar la palabra. No sus ideas, sus sueños, sus visiones, sus estrategias, sino la palabra de Dios. El predicador entonces es un don precioso de parte del Señor. Y tal don forma parte de la multiforme gracia de Dios. Pero no basta con haber recibido el don, hay que ejercerlo correctamente. Porque mira, un pastor puede ser muy carismático, muy elocuente, expresarse muy bien, pero si no se dedica a enseñar las Escrituras, está desobedeciendo su llamamiento. Todos hemos entrado en Internet viendo vídeos terribles de supuestos predicadores, que son hombres elocuentes, populares, que tienen muchos seguidores, pero abusan del púlpito con el fin de hacerse ricos y hacer daño al pueblo de Dios. Tienen un don, pero lo están distorsionando conforme a sus corazones corruptos. Grande será su destrucción en el día del juicio de Dios. Y no solamente hay hombres especialmente dotados a la hora de ser elocuentes, también hay hermanos que han recibido una inteligencia poco común de parte de Dios. Pero ahora, tristemente en España, estamos viendo un fuerte soplo de la teología liberal. Hombres con doctorados en teología protestante, que están ahora negando dentro de la Iglesia la inspiración de las Escrituras, niegan la doctrina de la Trinidad, dicen que la resurrección literal de Cristo es un cuento chino, dicen que el infierno no existe, dicen que la transexualidad, la homosexualidad son regalos de Dios. Tienen un don impresionante de parte de Dios, pero lo están distorsionando y tendrán que rendir cuentas delante de Dios en el día final. En el día de mi ordenación, domingo 27 de noviembre de 2016, yo juré lealtad delante de vosotros de defender la palabra de Dios. Si yo no os predicara la palabra, estaría pecando contra Dios y también contra vosotros como congregación local. Sería culpable de traición por no haberos alimentado con la palabra de verdad. Que es lo que Pablo mandó a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, 13. Y dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura de la palabra, la enseñanza y la exhortación. Y en su segunda carta, capítulo 2, 5, dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si Pablo anima a Timoteo a usar bien la palabra, esto quiere decir que se puede usar mal la palabra. Se puede usar la palabra de forma incorrecta, no piedosa. El anciano, el obispo, el pastor, en primer lugar, tiene que apacentar a la grey de Dios por medio de la palabra. Así que Pedro, entonces, está hablando aquí de apacentar. Presupone que el pastor haya recibido el don de la salvación y el don de pastorear en la iglesia de Dios. Evidentemente, un pastor no puede dar de comer a otros si él mismo no se alimenta de la palabra del Señor. Yo tengo una niña en casa que tira toda la semana con hambre. Esta niña nació aquí en Almería, ¿no? Así que yo entiendo por qué. Porque aquí se come muy bien en Almería. Pero Agota, está ahora, no sé qué es el verbo, ¿mamar? ¿Cuándo das la leche del seno? Mamar. Amamantar, amamantar, vale. Agota no puede amamantar a Chloe sin primeramente comer a ella. Porque si Agota está tres meses dando de comer a esta niña que tenemos que ya pesa siete kilos, ¿qué va a pasar con mi esposa? Claro, voy a tener que buscar otra. La pobre va a estar muerta. Agota come, bebe, se llena y luego da de comer a Chloe. De la misma forma, un pastor que no se alimenta de la palabra de Dios, no puede dar de comer al pueblo del Señor. Dios entonces manda pastores para que se alimenten de la palabra, para luego enseñar a los hermanos, con el fin de que la iglesia viva, crezca y florezca. La palabra de Dios es tan importante porque nos enseña lo que hemos de creer a nivel doctrinal y también cómo hemos de obedecer a Dios. Y por esta razón, en nuestra iglesia local tenemos dos documentos fundacionales. Una confesión de fe y un pacto de miembros. La confesión de fe nos enseña qué es lo que un cristiano tiene que creer sí o sí. Y aludimos pues a la inspiración de la palabra, la trinidad, doble naturaleza de Cristo, su muerte expiatoria, resurrección literal. Creemos también que ha de venir por segunda vez para salvar a los suyos y castigar a los pecadores. Y el pacto de miembros no tiene que ver con el intelecto, sino con la vida en comunidad. Porque si no hay un pacto de miembros, no puede haber disciplina dentro de la esfera de la iglesia local y sin disciplina florecen los impíos dentro de la congregación de Dios. Así que Pedro quiere que los pastores sirvan en este sentido, apacentando la grey a partir de la palabra de Dios. Pedro mismo fue un pastor. Y después de la resurrección, Cristo le llama a Pedro y le pregunta tres veces, ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro dice que sí, que sí, que sí. Y Cristo le dice, apacienta mis corderitos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro no puede pastorear al pueblo de Dios sin primeramente amar a Cristo. Porque si tú no amas a Cristo y te pones a pastorear una congregación, te vas a ir después de dos semanas. Nadie va a durar un mes en una iglesia local pastoreando si no ama a Cristo. Porque cuando vienen los azotes, las dificultades, las tribulaciones y las críticas, si no hay un amor febroso, fogoso por Cristo en el alma, hasta luego, te vas. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí te amo, pues bien, apacienta mi iglesia, apacienta mis ovejas. Entonces, qué espantoso, hermanos, es dar el oficio pastoral a un hombre que tiene estudios teológicos, pero no ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. Acaba haciendo estragos en la iglesia. Jesús entonces le dice a Pedro, tú tienes que apacentar y pastorear. Aquí tenemos la doble función de un pastor que vimos la semana pasada. El pastor apacienta, predica la palabra, y pastorea, es decir, gobierna. La doble función pastoral, enseñar y gobernar. El diácono no tiene por qué enseñar, no tiene por qué gobernar, pero el pastor delante de Dios para cumplir bien con su tarea, tiene que enseñar y pastorear. Así que bien, nosotros como iglesia necesitamos asegurarnos de que este pastor, este frágil siervo de Dios, que esté predicando siempre conforme a la palabra de Dios. Dios, la misión principal del pastor es apacentar al rebaño. Y os digo delante de Dios, en el temor de Jesucristo, si yo dejo de enseñaros conforme a la palabra, si no os predico la palabra de Dios, tenéis que echarme de la iglesia por amor a Jesucristo y por amor a su rebaño. Yo no soy imprescindible para la salud espiritual de esta iglesia, pero la palabra de Dios sí lo es. Y si esta iglesia para florecer y prosperar, hace falta que la palabra sea predicada semana tras semana en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, pastor, a apacentar la grey de Dios. Entramos ahora en el segundo punto, apacentar, número dos, la grey. ¿Un sinónimo de grey? Rebaño, en efecto. La grey es un conjunto de ovejitas. Son preciosas las ovejas, ¿verdad? El pastor entonces tiene que apacentar, no a todo el imperio romano, no a todo Asia Menor, el pastor tiene que pastorear a un rebaño concreto. El pastor es el pastor de las ovejas. Repito, el pastor es el pastor de las ovejas, no de las cabras, no de los lobos, no de los perros, no de los puercos, no de los cerdos. El pastor es el pastor de las ovejas. Y una oveja por naturaleza es un animal dócil, sumisa y se deja pastorear. Las cabras no se dejan pastorear. Y la tercera sección de 1 Pedro está dedicada al tema de la sumisión, la primera marca de la santificación. Es decir, una oveja de Cristo es un animal sumiso, es un animal que se deja pastorear, no es un animal problemático, buscando peleas, levantando pasiones cada dos por tres. Es un animal pacífico, sometido al Señor. Ahora bien, lo que más me llama la atención de esta expresión aquí, en el segundo punto, es que dice, apacentad la grey de Dios. ¡Wow! Si eres un pastor, aprende este trocito de memoria. Las ovejas son de Dios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menuda lección para cualquier pastor. ¿Por qué un pastor tiene que enseñar la grey en base a la palabra de Dios? Porque las ovejas no son del pastor. Las ovejas son propiedad del Dios Altísimo, el cual ha inspirado las Sagradas Escrituras. Yo como pastor, no tengo ningún derecho delante de Dios, de enseñaros otra cosa, que no sea la palabra. Mi amo me ha dejado un mandato, enseñarles la palabra, y por lo tanto, ovejas de Dios, ovejas de Dios, sois del Señor, y por lo tanto, no puedo enseñaros conforme a mis antojos caídos. Dios da una advertencia bien fuerte en Ezequiel 34, versículo 2, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, no se apacientan a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Los falsos pastores se aprovechan del pueblo de Dios con el fin de hacerse ricos y famosos. Pero Dios dice, en el versículo 10 de Ezequiel 34, He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas, mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Los falsos pastores solamente quieren apacentarse a sí mismos, deleitándose en los placeres pasajeros de esta vida. No se preocupan por la santificación de la iglesia de Dios porque no quieren dolores de cabeza, no quieren problemas. Irónicamente, la misma palabra que pisotearon aquellos falsos pastores por amor a sus pasiones vergonzosas acabó condenándolos. El pastor de Dios pastorea a las ovejas en base a la palabra. ¿Quién le da al pastor el derecho de enseñar otra cosa que no sea la palabra? ¿Cómo pastor? Pues, delante de Dios. Yo, a nivel personal, tengo que aplicar esto a mí ya que soy pastor. Cuando hay situaciones en la iglesia, tengo que actuar por amor a Dios, por amor al albaño de Dios. Si yo digo, no voy a meterme en esta situación, no voy a dar un toque de tensión, no voy a ejercer más la función de disciplina eclesial porque no quiero, porque quiero estar cómodo. Estoy traicionando al Señor y tengo que recordar que estas ovejas aquí en General Luque no son mi propiedad, son del Señor y yo tendré que rendir cuentas. Por lo tanto, el pastor necesita una buena dosis del temor del Señor. Quiero aplicar esta misma regla a vosotros que sois padres en esta mañana. Como padres cristianos, vosotros también sois pastores de vuestros hijos e hijas. Vosotros no podéis criar a vuestros hijos conforme a vuestros caprichos, sino según la santa palabra de Dios. He oído, no en esta iglesia, gracias a Dios, no en esta iglesia, pero he oído a cristianos decirme que no disciplinan a sus hijos, que no castigan a sus hijos cuando hacen lo malo. Tales padres están pecando contra Dios, están pecando contra sus hijos y tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Tales padres se creen más sabios que el Dios omnipotente que nos dice en el antiguo y en el nuevo pacto que tengamos que disciplinar a nuestros niños en el temor de Dios. ¿Y por qué no disciplinan? Por la misma razón que los falsos pastores de Israel. Porque quieren comodidad, quieren tranquilidad, no quieren peleas, no quieren dolores de cabeza y por lo tanto el niño está 24 al día delante del televisor porque se aman a sí mismos, quieren tranquilidad. Y el Nuevo Testamento nos dice, Efesios 6, 4, que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 29, versículo 15, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La muchacha consentida avergonzará a su padre también. Es fácil criticar a los falsos pastores porque los vemos por doquier hoy en día. Pero a veces podemos estar todo el rato machacando a los falsos pastores, hablando en contra de ellos y nosotros mismos como padres no estamos cumpliendo con nuestra función delante del Señor. Un padre pasota, una madre que se ríe de la desobediencia de sus peques, está trayendo el castigo de Dios sobre su familia. Padres, os digo en el temor de Dios en esta mañana, vuestros niños no son vuestros. Vuestros niños son del Todopoderoso. Chloe no es mía. Chloe es del Señor. Y si no crió a Chloe en el temor, la disciplina de Dios, tendré que hablar cara a cara con el Todopoderoso. Es tan importante como padres en esta congregación entender que vosotros sois pastores también. Y no quiero que cagáis en la trampa de ser falsos pastores o falsos maestros. Hace falta hablar sobre el pecado. Hace falta advertir sobre la condenación. Hace falta hablar sobre estas cosas negativas que no están de moda en una iglesia 100% postmoderna. Hermanos, padres, pastoread a vuestros niños en el temor de Dios. Y yo os digo a nivel autobiográfico si me permitís un momento, cuando yo estoy en casa preparando mis mensajes semana tras semana, siempre tengo una imagen en mi mente. Y la imagen es que donde está ahora mismo Estela sentada, yo tengo la imagen de que Dios mismo está ahí sentado escuchando la predicación. Y te digo, hermanos, esto hace maravillas a la hora de preparar un texto. Porque yo siempre estoy pensando, estoy predicando conforme a la voluntad de mi amo, del que me llamó. Necesitamos vivir en este temor santo de Dios. Porque la iglesia no es la propiedad del pastor. Dice Hechos 20, versículo 28, que Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Y Pedro dice, en 1 Pedro 1, 18 y 19, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas, sin contaminación. La iglesia es de Cristo, por lo tanto, hay que predicar de una forma que agrade a Cristo y no buscar caer bien a los que andan en la carne. Si el Hijo de Dios compró la iglesia con su propia sangre, pues, ¿cómo puede un pastor, un anciano, gobernar o predicar sin temor y temblor? ¿Cómo puede un anciano abusar de su puesto en la iglesia local? ¿Acaso se olvida de que Dios es el amo de la iglesia y que tendrá que presentarse delante de él? ¿Acaso no piensa que Dios lo vea absolutamente todo? Hermanos, pues, que velemos en este sentido y que la iglesia siempre sea apacentada conforme a la palabra del Señor. Esta iglesia local en General Luque es la iglesia del Dios vivo y para que esta iglesia florezca y crezca hace falta la bendición de Dios y Dios no nos va a bendecir si estoy aquí cada domingo hablando sobre mis sueños y mis ideas. Yo te animo, pues, para aplicar este segundo punto a vuestros corazones, hermanos. Orad mucho por mí como pastor. Orad mucho por mí. Yo codicio vuestras oraciones como congregación. Orad principalmente para que yo sea fiel en mi tarea de predicaros la palabra de Dios y que no caiga en la tentación de suavizar las escrituras por temor a ofender tal vez a una cabra. Orad mucho por mí como pastor. Pide a Dios que me libre a mí de ser un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un obrero fraudulento. Te animo también, hermano, esta mañana a orar por ti mismo. Padres, orad por vuestros hogares. Espero que los varones aquí estéis desempeñando una función pastoral en casa, adorando con vuestras familias, con la ayuda idónea, vuestras amadas y preciosas esposas. Te pregunto, hombre, cabeza del hogar, ¿está el Espíritu Santo santificándote? ¿Estás viendo el fruto del Espíritu Santo abundando en tu corazón? ¿Cómo está tu relación espiritual con tu mujer? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposa sobre las cosas de Dios? ¿Cómo estáis, hermanos, a nivel familiar en casa? ¿Están vuestros niños siendo criados en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Os estáis comportándose como una familia no regenerada, que no conoce a Dios, que se deja guiar por las revistas e internet y no por la palabra del Señor? Orad por vuestros peques, educad a vuestros niños en el temor del Señor. Yo sé que vosotros no podéis regenerar los corazones de vuestros hijos, esta es la obra del Todopoderoso, pero sí puedes instruir al niño en el camino en que ha de andar y cuando fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa de la generación, pero sí es una promesa de que si sembramos valores bíblicos en nuestros niños, van a comportarse de forma honesta, íntegra, transparente, respetando a los demás, no siendo unos niños caprichosos. Así que oremos entonces ovejas de Dios en esta mañana para que Dios me guarde a mí de ser un falso pastor y para que Dios nos guarde como padres de ser falsos padres, padres mundanos, no conformes al corazón de Dios. Y número tres, entre vosotros y con esta expresión acabamos la predicación de hoy, seguimos en dos semanas. En primer lugar hemos visto que el pastor tiene que apacentar, dar de comer, la palabra, apacienta la grey, el rebaño, apacienta las ovejas, no las cabras, las ovejas son la prioridad del pastor y número tres, la grey que está entre vosotros, apacentad la grey entre vosotros. Bien, me encanta esta última expresión porque revela dónde se ubica el verdadero pastor. Está entre vosotros. Lo que os dije la semana pasada, el pastor es alguien visible. Cada vez que vosotros venís a General Luque, sabéis que hay diez o quince personas que vais a ver sí o sí, ¿verdad? Yo sé que siempre voy a ver a Nicolás e Isabel. El miércoles los voy a ver, el sábado los voy a ver, el domingo los voy a ver. Y de la misma forma cuando vosotros pensáis en la gente que siempre vais a ver en la iglesia, tenéis que pensar en mí porque yo soy un anciano y yo soy un pastor. Yo tengo que estar constantemente entre vosotros. Un pastor que está faltando cada dos por tres no está desempeñando bien su labor. tiene que encontrarse entre el pueblo de Dios. No se cree más que nadie pero sí está puesto para derramar su sangre por el bienestar espiritual del pueblo que Dios le ha concedido por pura gracia. Interesante también a nivel lingüístico, Pedro dice que el pastor está entre, la preposición entre vosotros. No dice por encima, mandando, machacando, está entre vosotros. un miembro con una función distinta por la gracia del Señor. El pastor nos ha llamado a presentarse el domingo por la mañana a predicar su sermón de coger la ofrenda y hasta el domingo que viene. Si tú solamente ves a tu pastor una vez a la semana algo va mal, muy mal. A lo mejor debería aclarar lo que acabo de decir. Si tú ves al pastor una vez a la semana porque tú te congregas una vez a la semana evidentemente el culpable eres tú y no el pastor. Pero si el pastor nunca está en los eventos congregacionales solamente aparece una vez el domingo y luego se va algo está mal. El lugar del pastor está entre vosotros, entre la iglesia, entre las ovejas. Y también a nivel lingüístico Pedro emplea segunda persona plural porque la iglesia es un fenómeno pluralista. Vosotros, los dos sexos y todas las generaciones. Entonces, el pastor está principalmente preocupado por la congregación. No por un sector aislado de la congregación dividido o por sexo o por generación. El pastor está principalmente preocupado por la congregación con fe mayúscula. El pastor está con el pueblo constantemente y nosotros en nuestra iglesia a nivel práctico y aquí estamos hablando de un asunto muy real. Nosotros tenemos diversos actos, eventos congregacionales. Aquí estamos el domingo para cantar al Señor cuán grande es Él. Luego tenemos la oración los miércoles que están siendo desde hace cuatro meses una bendición tremenda para mi vida. Cada dos sábados tenemos o estudio teológico o oración y luego cuando no es verano tenemos la comida mensual. Entonces, como pastor delante de Dios mi responsabilidad es la congregación. Ahora bien, nosotros no estamos opuestos a grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de mayores, grupos de jóvenes, grupos de solteros, grupos de blancos, pero la prioridad es siempre la congregación. Los dos sexos y todas las generaciones todos juntos en el amor de Dios. Es ahí donde se ubica el pastor en la eclesía en el sentido bíblico de la palabra de Dios. Quiero aplicar este principio a vosotros. Ahí está Ramón está trabajando y resulta que la semana que viene tiene el miércoles por la noche libre y el viernes por la noche libre y sabe que en una de estas noches tiene que salir con Carolina a comprar para pintar su casa a hacer una reforma y él no sabe si ir de compras o el miércoles cuando tenemos un evento congregacional o el viernes cuando hay un grupo de hombres que también estamos de acuerdo con grupos de sexos por supuesto. Lo que Ramón hace delante de Dios es dar prioridad a la congregación. Los intereses de la congregación, la eclesía, los dos sexos y todas las generaciones es la prioridad y si el hermano tiene tres días libres pues va a las dos reuniones. ¿Entendéis la diferencia? El pastor da prioridad siempre a la congregación del Señor y luego si tiene tiempo y quiere y hay una voluntad puede también asistir a otros grupos dentro de la iglesia local pero la prioridad siempre es la congregación con fe mayúscula y bien tú estás escuchando este mensaje de hoy y no quiero que tampoco estés ahí sentado pensando bueno Will está predicando sobre los pastores está guay pero esto que tiene que ver conmigo pues tiene mucho que ver contigo porque tu iglesia local tiene un pastor y vosotros necesitáis saber cómo un pastor bíblico ha de comportarse y hay varios principios aquí que podemos aplicar a nuestras propias vidas ¿en qué estoy pensando? pues bien hermanos como acabo de decir en cuanto a Ramón dad prioridad a la congregación local dad prioridad en vuestras vidas a la búsqueda de Dios con todos tus hermanos en la fe no nos convirtamos en un club social como a veces se da dentro de determinadas iglesias primeramente toda la congregación luego grupos aparte los grupos aparte son como postre pero los eventos congregacionales son el pollo las patatas las verduras toda la congregación recordad también amados que la iglesia es el cuerpo de Cristo hombres y mujeres mayores y jóvenes casados y solteros británicos rumanos españoles sudamericanos esta si es la iglesia de Dios y también hermanos ya que nuestra situación en Almería es peculiar nosotros aquí tenemos tres grandes grupos dentro de nuestra iglesia local tenemos un grupo aquí en Almería en la membresía no la mayoría sois o de Almería o de Aguadulce o por el otro lado de Retamar y lo que tenemos que hacer como iglesia y de nuevo pensando siempre en la congregación es pasar tiempo con los hermanos de otras partes por ejemplo los hermanos de Almería tenéis que pasar tiempo con los de Retamar los hermanos de Retamar tenéis que pasar tiempo con los de Almería y los de Almería y Retamar tenéis que pasar tiempo con nosotros los sinvergüenzas de Aguadulce nosotros también queremos disfrutar de vuestra comunión así que si vais a hacer una comida un evento una salida y ir por el campo ir a la piscina pensar no solamente en los tres o cuatro amiguitos de siempre pensar en toda la congregación a lo mejor hay hermanos y hermanas aquí que nadie les invita a nada y podemos invitar a estas personas a lo mejor no son de donde somos nosotros pero como forman parte de la misma iglesia pensemos también en ellos esto es algo hermoso no solamente por ejemplo mira a nivel práctico yo estoy con los varones en la casa de José Manuel Mila todos los jueves los hombres ahí están hartos de verme entonces yo estoy aquí el domingo yo no tengo la necesidad de estar aquí saludando a todos los hermanos no está Ariel está Ignacio no tengo la necesidad de estar saludándose ellos el domingo porque los veo varias veces entre semana lo que hago los domingos es procurar hablar con alguien que no suelo ver a lo largo del resto de la semana y lo que tenemos que hacer hoy mira lo que podéis hacer ahora al acabar el culto en vez de acercarte a tu amiguito de siempre y tu amiguita de siempre acércate a una persona a lo mejor a alguien aquí en esta iglesia y tú llevas dos, tres, cuatro meses sin hablar con ella así que acércate en el amor de Dios y busquemos el bienestar de la congregación y no promovamos una mentalidad sectaria dividiendo la iglesia en grupos separados que no tienen por qué ser malos siempre y cuando demos la prioridad a la congregación local así que los de retomar pasar tiempo con los de Aguduce los de Aguduce con los de Almería y viceversa para que seamos una sola iglesia en el amor de Dios y bien digo todo esto porque el ejemplo supremo es nuestro amado Señor Jesús es verdad que Él vino con el fin de salvar a los judíos Él envió a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas del redil de Israel según Mateo 10 versículo 6 pero Jesús no solamente murió por los judíos también dio su vida por quienes claro nosotros los gentiles los maldados cantamañanas Cristo no solamente está interesado en los judíos sino en los gentiles aquí tenéis diez ejemplos uno Jesús habla favorablemente de la vida de Sareta y Naaman el sirio en su primer sermón en Lucas 4 dos Jesús habla favorablemente sobre los que se arrepintieron en Ninive una ciudad gentil y la reina del sur en Mateo capítulo 12 Jesús número 3 sana al centurión romano en Mateo capítulo 8 número 4 Cristo libera a un endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5 número 5 Cristo sana a la hija de una mujer canalea en Mateo 15 en Mateo 21 número 6 Jesús dice que el reino de Dios será quitado de los judíos y dado a gente que produzca frutos dignos de él número 7 Cristo manda a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo número 8 en Lucas 24 47 Jesús dice que el perdón de los pecados será predicado en su nombre a todas las naciones número 9 dice Jesús en Hechos 1 8 recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vaya a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta el último de la tierra y número 10 Jesús asegura a Ananías de que Pablo será un instrumento escogido por Cristo para llevar su nombre a los gentiles en Hechos 9 15 así que Jesús sí está interesado en los judíos Jesús sí está interesado en los de Almería pero también está interesado en los gentiles de Eretamar y Aguadulce él es el ejemplo él es el patrón él es el modelo a seguir y Jesús a fin de cuentas es la simiente de Abraham Dios dice Abraham en Génesis 22 versículo 18 en tu simiente serán benditas los israelitas no que dice todas las naciones mentalidad congregacionalista pensando en todos no un grupo selecto que me cae bien a mí y por eso en Galatas 3 28 dice la palabra de Dios uno por ciento de los peores versículos en cuanto a su interpretación hoy en día en Cristo ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni varón ni mujer porque todos sois uno en Cristo independiente de la clasificación social el sexo la generación somos uno en Cristo digo que este versículo está terriblemente interpretado porque muchos emplean este texto para defender que haya pastoras hoy en día en el siglo 21 y dice que bueno hay pastoras porque Galatas 3 28 dice que no hay hombre ni mujer pero claro Pablo no está pensando en términos de función pastoral él está hablando en cuanto a la salvación los hombres y mujeres somos salvados por la misma sangre no está hablando sobre el papel pastoral pero bien queridos creo que el principio que quiero enseñaros ha quedado bastante claro en esta mañana la gran meta de Jesús entre nosotros en general es derribar derribar las barreras que nos separan sean sexuales sean nacionales sean generacionales pues que nosotros velemos por la unidad del cuerpo de Cristo defendiendo a nuestros hermanos en la fe ya que Jesús pues ha dado un ejemplo tan sobresaliente en este sentido no pequemos contra nuestro Señor hagamos todo lo posible para tener una relación amigable fraternal amorosa con aquellos hermanos que nos rodean aquí hoy dentro de la congregación del Señor no nos dejemos arrastrar por el engaño de nuestro corazón amemos a todo el cuerpo de Cristo y sirvamos a todo el cuerpo recordando que el evangelio de Cristo el cual nos enseña que el ha muerto y resucitado por amor a todos los impíos en un grupo selecto de los impíos que este patrón sea también el nuestro pues permitidme hermanos antes de llegar a la conclusión hoy aplicar este segundo punto de nuestros corazones mediante una serie de preguntas pregunta número uno cómo está tu relación con esta iglesia local vamos a bajar de las nubes vamos a dejar de pensar en la iglesia universal yo soy un cristiano pero no me congrego no cómo está tu relación con tu iglesia local tu congregación local no te estoy preguntando por tus dos tres amiguitos de la iglesia que ves entre semana te estoy preguntando por la congregación cómo está tu relación con los hermanos y hermanas aquí estás en contacto constante con tus hermanos y hermanas en la fe te esfuerzas a la hora de unirte poniendo en primer lugar los intereses de la congregación o tal vez tu propia comodidad está en ti hermanos este deseo bueno mejor dicho esta necesidad de congregarte una y otra vez para glorificar a Dios juntamente con las otras ovejas recuerdo hoy que la oveja no es un animal solitario el lobo si pero la oveja necesita andar con otras ovejas tienes tú el corazón de oveja o pones cualquier pega cualquier pretexto para no congregarte y ir más allá también preguntarte encuentras gozo en tu alma cuando te congregas o te resulta un fastidio el pastor peligrojo de nuevo predicándolo y ahí tengo que ver esta y luego este que está hablando mal de mí encuentras gozo en tu alma al congregarte si no estás encontrando gozo en tu alma creo que a lo mejor estás enfermo espiritualmente y te animo pues hoy delante de Dios a dar prioridad a la congregación a la iglesia en el sentido pleno de la palabra que Dios produzca esta pasión en mí como anciano en Paco Nicolás como diáconos y en todos los miembros de la iglesia oh Señor danos una pasión por tu iglesia tu congregación tu pueblo redimido antes que cualquier otra cosa pues hermanos tomemos en serie el desafío lanzado por Dios en esta mañana viviendo para la gloria de Dios a través de nuestra entrega a la congregación local donde Él nos ha colocado acabamos hoy pues con la conclusión recapitulando los tres puntos que hemos visto en esta mañana versículo 2 dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros apacentad la grey de Dios que está entre vosotros hoy hemos visto tres puntos uno apacentad vimos que el pastor primeramente tiene que experimentar la gracia salvadora en su vida y luego tiene un don de gracia para pastorear el pastor pues tiene que apacentar y la herramienta que usa para apacentar es ya la palabra de Dios la Biblia las escrituras número dos el pastor tiene que apacentar la grey no a las cabras no a los perros no a los cerdos apacienta a las ovejas y vimos muy solemnemente la advertencia en esequiel 34 Dios proclamando su sentencia contra los pastores falsos y yo como pastor al vivir en el temor de Dios aunque yo sé que ciertas situaciones me vayan a producir dolores de cabeza lágrimas y noches sin dormir tengo que actuar en el temor de Dios porque mi temor no es caer bien a todos los hermanos de Agudulce Almería de Tamar mi primer temor es el temor a Dios y aunque me cuesten dolores de cabeza tengo que desempeñar mi labor pastoral y aplique este segundo punto a los padres preguntando si estáis disciplinando y criando a vuestros niños en el temor del Señor Dios nos libre de criar a niños y niñas caprichosos caprichosas y número tres entre vosotros comentamos que el pastor está entre el pueblo tú tienes que verme a mí entre semana y los fines de semana y es entre vosotros porque la iglesia es un fenómeno pluralista no un grupo solitario por un determinado sexo nacionalidad o generación sino todos y pues os animo hoy acercaros a gente con la cual a lo mejor no sueles hablar y pasar tiempo con otros hermanos de la congregación y no solamente los dos o tres de siempre pues que Dios se levante que nos dé una iglesia bien fuerte santificada en la palabra de Dios y que nos ayude a aplicar todos estos principios pastorales a nuestra congregación para la gloria de su nombre y la santificación de su amada Greta en esta mañana oremos al Señor dándole gracias por la palabra expuesta en esta mañana aleluya Señor aleluya Señor padre tú eres el buen pastor tú enviaste a tu hijo el cual también dijo yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas señor también tu hijo preguntó a Pedro si te amaba porque en efecto si no te amaba de todo corazón de ninguna manera duraría un solo mes pastoreando tu rebaño Señor yo te pido no solamente nivel aquí local sino nivel nacional en España que tú levantes a pastores conformes a tu corazón Señor tú bien sabes cuantas veces he llorado y lamento Señor al ver pastores ocupando el púlpito que predican cualquier cosa que no sea tu sagrada palabra Señor estamos muy felices de que la semana que viene que esté con nosotros el hermano Nicolás y te damos gracias porque en estos tiempos tan decadentes y apóstatas tú estás levantando a pastores conformes a tu corazón que dicen las cosas claras que aman el pecado por su nombre que confrontan a las ovejas con la verdad de Dios con el fin de que la iglesia sea purificada y santificada Señor queremos orar de forma muy solemne en esta mañana a nivel de nuestra iglesia local que me libres a mí Señor de ser un falso profeta un falso maestro un falso pastor un falso apóstol un obrero fraudulento Señor que yo tenga siempre presente que es tu palabra la que tiene que ser predicada domingo tras domingo y en todas las reuniones congresional que tenemos Señor confédenos Señor una iglesia bíblica fundamentada en las sagradas escrituras te pido Señor que me permitas andar en el temor a ti antes que cualquier otra cosa y aquellas situaciones que puedan causarme noches sin dormir dolor de corazón de alma Señor que yo desempeñe fielmente mi tarea como pastor Señor yo te temo y yo sé que estas ovejas aquí en General Luque no son mías son tuyas Señor Padre también queremos aplicar esta oración a los que son padres entre nosotros Señor es muy fácil criticar a los falsos apóstoles y pastores que vemos en internet cada dos por tres pero a lo mejor nosotros mismos como padres estamos pecando contra ti porque amamos nuestra comodidad y no queremos problemas y dejamos al niño con la tele puesta todo el día Señor yo oro por hogares bien fuertes aquí entre nosotros oro principalmente por hombres porque tú has concedido al hombre el papel de ser pastor sacerdote rey del hogar y te pido también que su esposa sirva como una ayuda idónea Señor no machacando la autoridad de su esposo delante de los niños no poniendo pegas cada dos por tres que hay una hermosa unidad matrimonial para que los niños sean criados en la disciplina y amonestación del Señor líbranos de la maldición Señor de engendrar una generación de niños caprichosos niñas caprichosas Señor queremos disciplinar conforme tu palabra porque en última instancia nuestros niños no nos pertenecen a nosotros son tuyos Padre permite Señor que seamos una iglesia fiel en ese sentido igualnos pues a nosotros también de ser falsos padres falsos pastores aplica esta verdad en nuestro corazón y finalmente en tercer lugar lo que hemos visto Señor tú quieres que tus pastores estén entre el pueblo Señor que nosotros podamos poner en práctica este principio de dar prioridad a la congregación Señor muchas gracias por los grupos de hombres en Agodulce al María gracias Señor por los jóvenes los mayores los casados los solteros gracias Señor por todo esto pero nuestra oración principal es por la congregación en sí Señor tu pueblo tu rebaño tu grey Señor guardanos de caer en la tentación de ser un pues un club social como lo he descrito en esta mañana no que no estemos siempre saludando los dos los tres mismos de siempre Señor danos una pasión por todo el rebaño toda la grey todas las ovejas que los jóvenes hablen con los mayores que los solteros conversan con los casados que los sudamericanos hablen con los irlandeses los españoles con los romanos y todos con todos que tu iglesia que tu congregación sea edificada en el poder del Espíritu Santo oh Dios muchísimas gracias por enseñarnos como congregación estos principios tan vitales para el florecimiento espiritual de tu iglesia así que encomendamos todo a ti Señor y como no acabar dándote a ti gloria y gracias por el Señor Jesucristo el cual nos ha dado un ejemplazo en este sentido derramando su sangre no solamente por los impíos entre los judíos sino también los impíos entre los gentiles que él sea el modelo que él sea el patrón oramos esto por amor a tu nombre por amor al nombre de Cristo y también por la edificación de tus ovejas gracias en el nombre de Cristo y las ovejas del Señor dijeron amén tló y las ovejas y las ovejas y las ovejas de tu iglesia de tu iglesia y las ovejas de tu iglesia